Y si encontraste en mi pasado Una razón para querer o para olvidarte Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llaves corazón, lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar Debe tener ese fe Dar por un querer La vida misma sin morir Eso es cariño Todo lo que hay en ti Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Pues así es como llegamos al final de este programa Agradecemos al Mariachi Sol de América A la banda Bohemia Sobre todo a ustedes que nos reciben allá en sus casas Gracias por recibirnos esta noche en Bohemio Al maestro José Felicianos Muchísimas gracias Y esta canción se la dedica Juan Osorio a Nurca Maestro, muchísimas gracias por esta gentileza de haber estado con nosotros De verdad que agradecemos su generosidad y su compañía Ojalá que Bohemios tenga la oportunidad de tenerlo muy pronto aquí en nuestro estudio Y que Dios lo bendiga maestro y que siga caminando por el mundo Muchas gracias Fernando, muchas gracias a ti El maestro para José Feliciano, para el mundo desde Bohemios Muchísimas gracias hasta otro programa A todo el staff del estudio A Muchísimas gracias a todos Y Bohemios dice De mi pasado De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tener ese Preguntar por un querer La vida a mí se va Sin morir Eso es cariño Todo lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Ay, me sobra mucho Pero mucho Horas son Horas son Horas son Horas son Horas son Horas son